ah qué es lo que mi gente suscríbete y dale me gusta el vídeo cuando peluche y cuánta leche peluche de este medio millón de pesos en ustedes porque yo lo he visto yo he visto nuevos talentos por ahí ah bueno mi gente ya si fue verdad que se prendieron las redes roche rd acaba con químico ultra mega porque químico hizo un en vivo en su cuenta de instagram donde acaba con roche y diciendo que los aparatos y cuánto peluche no llenaron la expectativa del público o sea que roche rd vino demasiado flojo después que salió de la cárcel de la hayo tanto como se que vicini y que me culta la mega criticaron a roche rd por las canciones que tiró en estos días pero yo no entiendo la canción está número uno en tendencia número uno y número dos escuchemos la palabra de roche donde acaba con químico está más porque están detenidos yo la tengo de verdad ustedes están tirando vela a veces se les pega yo suelto lo digo yo sé lo que voy a hacer de una vez no de que digamos se pega no porque mira la que le hablaba y ahora me está tirando yo quisiera ayudarlo pero como lo ayudo si él siempre me ha menospreciado y ahora que está viendo la realidad que yo soy la vaina ahora que él está aceptando la realidad y como quiera está aceptando la con una careta que no es tan real que decir me quiero enganchar chamaquito quiero sonar quiero coger view porque digo digo yo quiero sonar yo quiero que me vean te voy a tirar porque no lo acepta la realidad que yo soy la vaina te me quiere guillar que como que yo soy un pariguayo pues a gente están claros por el mundo está claro que pasó no hay que te ame a mí me entiende obligado para que esté claro hay que sonar o está con uno en la vaina porque la gente ni se acuerda de ustedes realmente real quiere que tiene aquí que la tiene prendida no de boca de que di que no que habla mierda no es salir para la calle en la calle que se ve la vaina no me hable de que de discoteca que si yo que que toda discoteca dura frenado yo a cantar todo el mundo está claro desde puerto plata hasta allá talete toda la madura no diga di que y si es de boca de mierda me entiende pero de mienta me comprueba no hablando de que mierda porque es a terror con la bendición de dios y ustedes andan con 500 jefes y ni así lo logran y quieren estar comparándose con uno con la bendición de dios no se puede por eso que ustedes están quedados están quedados porque siempre quieren bloquear que la tiene y yo grabando con todo el mundo porque tú el nuevo talento que viene mira hay gente que han venido aquí que yo tan claro que no es de boca que me escriben es por favor hermanito déjame grabar contigo y miren la respuesta que roger red le dejó hace que vicini 40 acá por featuring ya saben nadie me habla de grabar sé que vicini dame banda con eso como ustedes son lo más duro graban ustedes por otro lado dice lo siguiente pueden tirar toda la puya que quiera no estamos ustedes pueden criticar los temas de peluche y los aparatos y decir que están flojos pero tienen ustedes y cojan un millón de vio en menos de 24 horas tienen dos discos y dos en vivo y póngalo a correr bueno roger red le mandó un mensaje hace que vicini y también aquí me cultura mega porque químico tanto como sé que vicini criticaron a roche diciendo que cuánto peluche y los aparatos están flojos también bravo le fue con frenen en su cuenta de instagram y acaba con roger de logante no se humillan y se doblan a ti mismo jajajaja anda anda esta puya fue para roger de que ustedes opinan sobre esa palabra que braulio fogón compartido en su cuenta de instagram miren ahora este vídeo que yo les voy a presentar sobre la montura de braulio fogón déjenme en una opinión en la cajita de los comentarios y díganme cuánto ustedes creen que costó la nueva montura de este año nuevo que tú quieres y la bailó venta ley no cambió y no cambió y no cambió Manito lindo, número 15, lo tiré ahorita, con un canalcito con 300 mil suscriptores, la vuelta de Dios, normalito, número 14, me dicen que está allá, entonces, siéntete orgulloso que lo estoy haciendo yo, sin nada, empezando todo el mundo, todos los temas que han tirado tan duros, todos los temas tan duros, no quieran venir a vivir y bandos, vamos el año entero con lo mismo, estamos aquí, estamos en amor, el año entero con esas balancias, feriaño nuevo para todo el mundo, Manito lindo, campeón en YouTube. La mujer mía con petillo, pendiente a su familia, no lo que hay en mi bolsillo, me he visto llorando, enfermo, triste, contento, son cosas de más para allá, los cueros son del momento, tú te enamoraste, lo siento, ahorita esto se te pasa, tú me dices, yo te ayudo y no cruzo más por tu casa, no me llames directo, escribe por mensaje, compórtate, te tengo que bloquear para que te baje. Mejor dale banda a mi mujer, que esta mujer me lo ha dado todo, si yo te di fue por el placer, no te confundas que no es lo mismo, mejor la levanta a mi mujer. Mejor dale banda a mi mujer, ni te conoces, prohíbo que la menciones, tú va a estar fría hasta el día que me tocas ese tema, celo hasta mis amistades, mi mujer no tiene precio, háblame en contra de mis reines, háblame de problemas, tengo mis sentimientos, chicas, que me han dado cariño, que hemos compartido momentos, pero no es nada en serio, con la mujer de la casa, el hombre tiene que ser ñoño, que casa de qué, yo le quiero hacer un castillo, tú estás loco, yo rulay, y la mujer me hago un petillo, pendiente a su familia, no lo cae en mi bolsillo, me ha visto llorando, enfermo, triste, contento, son cosas de más para allá, los güeros son del momento, tú te enamoraste, lo siento, ahorita eso se te pasa, tú me dices, yo te ayudo y no cruzo más por tu casa, no me llames directo, escribe por mensaje, compórtate, te tengo que bloquear para que te baje, mejor dale banda a mi mujer. A mí no, que yo no borro, es más que un quien se lo merece, yo lo viviría atrás día. Por tu casa, no me llames directo, escribe por mensaje, compórtate, te tengo que bloquear para que te baje, mejor dale banda.